El triunfo número 75 del Summer Meet, de hacerlo, sacaría 6 de ventajas. Estaremos sacando algunas cuentas porque hay que ver cuántas montas le quedan a Emisael Jaramillo y a Edgar Salles que se encuentra con 68 triunfos. Entonces, Tyler Gafonero podría titularse la tarde de hoy como campeón del Summer Meet. Vamos a sacar unas cuentas de cuántas montas le quedan a cada uno. Nuestra amiga Claudia Espadaro va a estar en eso, sacando la cuenta de cuántas montas le quedan a cada uno con las victorias que tienen para saber si hoy se titula Tyler Gafalione en la estadística. Entrando el 8 for overtaken, todo listo para la Armed Forces Stage 2017. Arranca los competidores. Mala la partida para Seattle Treasure, tiene problemas. Y si ha quedado en el último lugar, por fuera, Dial One, el favorito, trata de tomar la punta por la parte central de la cancha, el número 3, Wild Classic Lady, viene a buscarlo y por dentro, Von Raison, es Von Raison el que toma el primer lugar, Wild Classic Lady, se le coloca al costado, cabeza a cabeza, por fuera el tornillo, por dentro el pupilo de Top Pleasure, al tercero viene apareciendo Dial One, al cuarto Seattle Treasure que trata de recuperarse, al quinto Renaissance Frolic, luego viene quedando Forever Taken y se quedó Onclet Pepe. En el último lugar, 23-2, el parcial para los primeros 400 metros, por dentro, Von Raison con Edgar Sayas por fuera, Wild Classic Lady con Luca Panicci, en el tercero los viene cazando Dial One, al cuarto por dentro viene apareciendo Seattle Treasure, al quinto quedó Renaissance Frolic, luego Forever Taken que trata de mejorar por fuera y sigue último, Onclet Pepe en 46 segundos, un quinto para la media milla, continúa la dura lucha entre Von Raison y Wild Classic Lady, el tornillo que por fuera trata de emparejar, sin embargo se resiste Von Raison, Forever Taken, se mueve bien desde el tercero, al cuarto viene quedando Dial One, vemos un poco comprometido a Tyler Gafalione, en el quinto Renaissance Frolic, los demás para mí no cuentan cuando Von Raison destaca y toma el primer lugar, saca un cuerpo, Forever Taken por la parte exterior, se le viene y ahora se cuela por dentro Renaissance Frolic con José Batista, Renaissance Frolic por la parte interior, está tomando el mando de la prueba, se defiende Von Raison, Renaissance Frolic de viaje, trata de tomar el primer lugar, se quedó segundo Von Raison, Renaissance Frolic va a ganar el Air Force State, temporada oficial 2017, ganó el cinco Renaissance Frolic, segundo Von Raison, tercero Forever Taken, cuarto Wild Classic Lady, quinto Dial One, sexto Ukepepe, último Seattle Treasure.